Pira no se harma Tu yi tho pasu tapa Dhin rahi yadma Pira no se harma Tu yi tho pasu tapa Dhin rahi yadma Vaila eko phul huma Phkri eko phul hao timi Jho padi mavasa meiro Mohala kirani niti nini Pira no se harma Tu yi tho pasu tapa Dhin rahi yadma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!